El director ruso Valery Gergiev, conocido como el sumo sacerdote de la batuta, ofrecerá un concierto único el próximo sábado 27 de octubre a las 20 horas en el Palacio de Bellas Artes. Bajo su dirección estarán la Orquesta Marijinsky, y la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca para interpretar fragmentos de óperas de los compositores Dmitri Zostakovich, Richard Wagner, Pietro Mascañi, Héctor Berlioz, Jules Massene, Giuseppe Berti, Giacomo Puccini, Karl Maria von Beba, Richard Strauss, Jordi C. y Eduardo Di Capua. En el programa musical destaca la participación de las sopranos, Angelina Akmedova y Anastasia Szególeva, así como del tenor Alexander Maylog. Los 60 músicos de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca tendrán también como invitado especial al violinista Lorenz Nasturikarskowicz y del Concertino de la Filarmónica de Múnich. La Orquesta del Teatro Marijinsky es una de las agrupaciones musicales rusas más antiguas, y considerada como una de las 20 más importantes en el mundo. Esperanza Azteca es un programa musical de desarrollo humano, social y artístico impulsado por Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y operado por Fundación Azteca. Adquiere tus boletos aquí.